La verdad que pocos pueden presumir o ningún equipo en el mundo puede presumir de tener a tres jugadores que hayan jugado cinco copas del mundo. Para mí, más allá de que vaya a ser el tercer jugador con ese récord, por así decirlo, para mí lo más importante es ir a un equipo histórico como lo es León, con una afición increíble, donde para mí, yo siempre lo he dicho, siempre ha sido un ejemplo para mí Rafa, y claro, a mí me motiva muchísimo ir con este proyecto a León, a intentar ayudar en todo lo que pueda y la verdad que es algo súper bonito el coincidir en un equipo, tres jugadores con ese récord de cinco copas del mundo. ¿Qué significa? Yo creo que no soy consciente todavía de todo lo que uno ha podido conseguir a lo largo de su carrera. Esas etiquetas o esos adjetivos al final te lo va poniendo la gente o te lo va poniendo la prensa o los conocedores de este deporte con el tiempo y cuando pase a lo mejor mi carrera y voltee hacia atrás, pues estaré muy orgulloso de todo lo que he conseguido. No sé si soy de los más importantes o no, pero sí creo que he intentado siempre hacer algo diferente, siempre intentar ejemplificar el esfuerzo, siempre imponer o anteponer el lado deportivo e intentar hacer una carrera bastante honorable. Creo que al final de cuentas el objetivo se ha cumplido y todavía creo que tengo cuerda para un poquito más y espero conseguir o terminar mi carrera como tiene que ser en León. Yo creo que no tiene ningún secreto, es trabajo, 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 trabajo y dedicación, profesionalismo, creo que tengo una mente fuerte, saberte reponer, reinventar en muchas ocasiones para buscarte un lugar y ganarte un sitio dentro de todos los equipos en los que he estado, ganarte la afición, ganarte el cariño, el sentirte respetado y querido en cualquier lado, pues es con eso, tú darles a la gente la dedicación que merece cada institución, el entregar todo en cada entrenamiento, en el día a día y yo creo que esa es la explicación, no tiene mucho secreto, la verdad es trabajo y más trabajo. Me motivó que obviamente llevo muchos años fuera de mi país, me motivó también que en este caso Chucho y Jesús me presentaban un proyecto muy ilusionante y muy motivante para mí a estas alturas de mi carrera, el sentirme querido, el sentirme que querrían que realmente fuera a ayudar con el proyecto de León, creo que es un grupo, el grupo Pachuca y León en este caso tienen una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me gusta y me ha marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México en este momento. Yo no sabía si quería seguir jugando o no, pero al final uno en el día a día te lo va diciendo el cuerpo, te lo va diciendo la cabeza y creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha y en este caso León me ofreció eso, poder seguir ayudando, poder sentirme útil y vuelvo a repetir, sentirme querido en una institución como León y por eso tomé la decisión de ir para allá. Elegí León porque fueron los que me demostraron que querían que fuera con ellos, que fueron los que realmente pusieron todos los esfuerzos para que yo fuera para allá y no estoy hablando del tema económico, estoy hablando de, me demostraron el cariño que uno a veces necesita como jugador, de sentirse importante, de sentir que puedes todavía ayudar en muchos aspectos a un club y en este caso como lo es León que está creciendo en estructura en muchas cosas porque León ya es histórico y simplemente voy a intentar sumar un poco más a la historia de León y conseguir objetivos importantes, ojalá que pueda ser así. Soy un tipo honrado con su profesión y con su institución que representa y lo intentaré llevar ahí a León, que se sientan representados cuando me vean en el campo y que nada, que nos vemos pronto por allá, que voy a dar todo por este escudo y por esta institución. Sí, hace muchos años ya que me fui, los jóvenes, nada, que espero que, vuelvo a repetir, que pueda regresar o que esa expectativa que se ha hecho ahora alrededor de mí con la llegada a León, que sepan que voy a darlo todo, vuelvo a repetir, no lo sé hacer de otra manera, lo he hecho así durante toda mi carrera y espero que se puedan llevar muchas alegrías conmigo, con el equipo de León.